hola hola chicas cómo están bienvenidas a mi canal espero que estén muy bien gracias por acompañarme el día de hoy les vengo a compartir un diseño para novia esperando que sean de su agrado y aquí les estoy mostrando el barniz que estoy utilizando para endurecer las uñas es el que me deja las uñitas pues un poco amarillas pero como pudieron ver es un tono amarillo así que bueno se los quise mostrar chicas porque allí en el vídeo pasado me estuvieron comentando que cuál era el barniz que estuve utilizando para endurecer las uñas y pues es ese y disculpen que el vídeo va un poquito rápido pero bueno este ahí les mostré mis chicas los productos que voy a estar utilizando para este bello diseño y bueno pues vamos a comenzar aquí como pueden ver ya estoy aplicando el cover en esta uña y también la medida de las uñas pues es en un largo mediano no son largas no son cortas son medianitas y creo que el tamaño está muy bien porque no son para nada incómodas para pues para esa noche de bodas verdad no andar ahí como que hay más torban las uñas están muy largas no mis chicas son de un tamaño mediano y son muy cómodas cómodas perdón para traerlas todo pues ese día y los demás días que siguen así que pues están muy bien aquí les muestro chicas como voy a estar aplicando pues el cover en esta uña y el pincel que traigo es un pincel número 8 se me hace muy pequeño pero pues ahí lo tengo también pues dije voy a estar utilizando todos los pinceles que tengo así sea una numeración más pues más chica verdad yo me hallo mucho con el pincel número 12 de marta chávez pero pues quiero estar utilizando todos los productos que tengo mis chicas así que pues bueno aquí en esta uña del dedo del medio voy a estar poniendo pues el acrílico así en punta el acrílico blanco porque voy a estar haciendo un efecto baby boomer y ya una vez que lo aplique voy a poner aquí el cover y lo pongo en esta zona de la cutícula sin tocar piel y tratando de acomodar muy bien el cover y llevándolo un poco hacia abajo y tratando de quitar el producto así como ustedes lo pueden ver voy a poner otra perlita más en el mismo lugar y de igual manera vuelvo a acomodar la perla quiero que no se vea pues el acrílico blanco que no se vea la división que se vea un efecto bonito y pues ahí sigo sigo limpiando como que el exceso y vean así fue como quedó la uña y pues me adelanté poniendo el cover en la uña del dedo del anillo y en esta uña del dedo meñique voy a estar haciendo un como un marmoleado aquí con el acrílico blanco y el acrílico cristal así de esta forma como ustedes pueden ver créanme que el pues el efecto quedó muy bonito solamente como que en cámara no se alcanza a apreciar mucho también porque tengo pues el fondo en tono blanco y pues casi no se aprecia mucho mis chicas pero en persona se ve muy bonita la uña bueno el diseño completo quedó hermosísimo me encantó y pues no se vayan no te vayas tú que estás mirando el videíto tampoco no lo adelantes quédate hasta el final para que veas el resultado y pues bueno chicas ahí voy poniendo este pues el acrílico así de esta forma tomo una pequeña perlita de acrílico cristal y después otra pequeña perlita de acrílico blanco y la coloco en la uña después hago como que un giro para que quede así pues el efecto marmoleado muy bonito y me encantó cómo se ve la uña aquí voy a poner un poquito más que sentí que me hizo falta y pues vean así quedó la uña ya después chicas yo estuve encapsulando esa uña donde hice el efecto mármol y también encapsulé un poco la uña del dedo del medio donde puse o más bien donde realicé el efecto baby boomer aquí les estoy mostrando un poquito cómo es que yo sello la área de cutícula y también les muestro un poquito cómo es que le doy con el drill en los laterales para formar esa uña más cuadradita aquí tengo la velocidad baja para no llegarnos a cortar pero pues aquí el videito va recio porque lo adelanté un poquito para no hacer el video muy largo y pues vean así es como queda la uña y pues esta es mi forma de hacerlo aquí les muestro mis chicas ya las uñitas bien lavaditas y libres de polvo después yo de limado estuve pues dándole con la lima nuevamente y le di con el buffer para quitar rayaduras y filos debajo de las uñas aquí les estoy mostrando ya los cristales que voy a estar utilizando les muestro tres bolsitas porque no sabía cuál utilizar aquí les muestro también que no utilicé la hojita dorada mis chicas este se las mostré al principio del video pero no la utilicé este mejor ahorita quise utilizar este gel en tono dorado que la verdad quedó muy bonito del diseño con ese gel y ahí les mostré también este gel de construcción de marta chávez con el que yo me ayudo para pegar los cristales y me encanta porque los cristales no se caen como los balines también no se me caen así que pues vean ahí yo les estoy mostrando que voy a poner este cristal y enseguida puse uno más pequeño me gustó cómo se miró este cristal pero aquí les muestro este otro que estoy poniendo que es un cristal opal y también me encanta cómo es que se ve así que pues mejor quise dejar este cristal opal y enseguida puse unos medianos y enseguida puse el más pequeño que había puesto enseguida del grande aquí estoy poniendo unos más pequeños y enseguida voy a poner el otro cristalito que les había mostrado primero el que había puesto y vean me gustó así la combinación porque son unos cristales en tono blanco pero el opal pues es opal verdad chicas pero también es blanco y me gustó cómo quedó así que pues bueno aquí pongo un cristalito de los que había puesto primero y después puse uno más pequeño y pues así quedó llevé a curar la lámpara y pues aquí en esta uñita voy a estar poniendo este gel mate primero lo voy a estar poniendo en esta uñita ya que todas las uñas van a ir en un acabado mate pero primero quiero poner el gel mate en esta uña llevé a curar la lámpara mis chicas y aquí voy a estar poniendo el gel y voy a estar haciendo pues la uña así francesa así hago una línea y voy a rellenar y de este lado hago otra línea y de igual manera vamos a rellenar este gel me encanta me encanta porque no se va para los lados no es muy líquido no es muy espeso y puedes trabajar muy a gusto con él y pues bueno vean ahí va quedando pues ya la uñita así francesa muy bonita muy hermosa muy elegante y antes de llevar a curar la lámpara mis chicas voy a hacer el efecto azúcar con este glitter muy finito que es especial para hacer este efecto azúcar ahí lo pongo muy bien como pueden ver le pongo y le pongo sacudo el dedo y le vuelvo a poner y después lo llevo a curar la lámpara por un minuto y pues ya una vez que sale de lámpara aquí quito el exceso y vean qué hermosa quedó la uña la verdad que me súper fascinó como para traerles otro diseño para novia utilizando pues este mismo estilo me gustó muchísimo como se ve la uña y pues bueno ahora sí aquí les muestro que voy a estar poniendo nuevamente el gel pero así de esta forma nada más así como del lado y voy a estar haciendo el mismo pasito con la uña del dedo pulgar pero aquí no voy a estar haciendo efecto azúcar yo ahí ya voy a curar la lámpara el gel y aquí voy a estar poniendo ya nuevamente el gel mate cubriendo muy bien los laterales y punta también lo pongo en esta uñita tratando de no manchar los cristales estos cristales son de rod accesorios y en cajita de información les comparto toda la información de ellos por si quieren comprar cristalitos vayan con ellos mis chicas y pues bueno aquí también en esta uñita pongo el gel mate y en esta uñita del dedo pulgar después vamos a llevar a curar la lámpara por un minuto y también como pueden ver las uñas así en un acabado brilloso también quedarían bien bonitas pero yo las quería pues en un acabado mate vean qué hermosas quedaron las uñas aquí con el gel este doradito voy a estar haciendo una línea pegadita casi a la línea blanca así como ustedes pueden ver y trato de hacerla pues lo más delgadita que se pueda verdad ya ustedes saben que yo no soy muy buena para esto pero pues el intento hago y llevo a curar la lámpara y ya una vez que sale de lámpara aquí vamos a poner aceite para cutícula para terminar con este bello diseño y en la uñita del dedo pulgar también hice la línea vean ahí está y pues vean así quedó este diseño para novia esperando que les haya gustado hace poquito me pidieron un diseño de novia no recuerdo el nombre de la chica no sé si ya se casó pero hermosa perdóname la vida este apenas ando compartiéndoles este vídeo y pues bueno espero que les guste mis chicas y que se suscriban a mi canal si son nuevas este den un dedito arriba compartan el videito y pues bueno sin nada más que decir yo me despido que tengan un bonito fin de semana y las veo en el próximo vídeo bye